Ministro de Educación, don Roberto Aguilar, para que nos acompañe en este desayuno. Ministro, bienvenido, qué gusto, buen día. Muy bien, ministro, buen día. Véngase por acá, ¿cómo está, ministro? Muy bien, muy buen día. Qué placer tenerlo. Tome asiento, ministro. Y mientras se acomoda, nosotros agradecemos a San Gabriel, porque tenemos justamente el desayuno listo con las galletitas navideñas. Gracias a San Gabriel, como siempre. En esta ocasión, los surtidos imperial. Exactamente, surtido imperial para su mesa, para disfrutar de esta Navidad, además de riquísimos panetones sin bromato de 800 gramos. Y usted también tiene la opción de las deliciosas galletitas que tiene justamente San Gabriel. Panetones Belén, tenemos el panetón tradicional 800 gramos, más grande viene este año para que ustedes disfruten con toda la familia. El surtido de galletas, tenemos la rosca navideña y los ojitos pop, para que usted pueda pasar la mejor Navidad tradicional en Bolivia. San Gabriel. Ministro, por favor, antes de que comencemos. Sí, porque después empezamos a hablar. Sí, ya no le dejamos ni tomar el café. Bienvenido, ministro. Muchas gracias y buen día a todos los bolivianos y bolivianas que nos ven. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Ministro, los chiquititos y chiquititas están atentos a lo que usted nos va a decir, porque ayer el presidente sorprendió, en todo caso, un poco. No sorprendió a nadie. No, de innegablemente ha sorprendido a todos, porque lamentablemente en el contexto de lo que es la realidad boliviana, se ha ido perdiendo horas de estudio. Él recordaba que en Orinoco él pasaba siete a ocho horas de clases y tenía un sistema que obviamente le reforzaba su educación de lo que normalmente pasaba en las clases, después venía un reforzamiento. Y un tema que él consideraba importante era el tema del área técnica y reforzar el área científica. Cuando hace el planteamiento de las siete horas, no lo hace en contexto general, aumentan las horas de estudio y vamos a mejorar la calidad. Lo primero que plantea es, tenemos que mejorar la calidad educativa. Hace pocos días el debate sobre el tema de las evaluaciones PISA y qué en el mundo, quién es mejor en el tema educativo. Ahí surgió el debate de la calidad educativa. Y uno de los planteamientos que ahora surge como respuesta a ese desafío es el tema de recuperar horas de estudio y un tema que es bien importante, universalizar las horas de estudio. Ustedes conocen a los colegios particulares. Ahí se pasa hasta módulos en la tarde, ¿no? Exacto, son siete a ocho horas que se pasa normalmente en un colegio privado. En la mañana pasa en la parte humanística. Cada uno tiene un sistema que respeta la currícula, pero que tiene su propia particularidad. San Calixto tiene un modelo muy bonito. En la mañana pasan física, química, matemáticas. En horas ampliadas. Y en la tarde pasan literatura, geografía, historia, adecúan su sistema a lo que le han llamado un sistema modular. En el San Agustín, en Cochabamba, de igual manera en el San Inácio, aquí también pasan horarios con horario ampliado. Es horario discontinuo, es decir, no se quedan a almorzar. Exacto, y eso es un problema. Exacto. Es un problema porque yo me acuerdo a Alejita, mi esposo, a Daniela, que cuando estaba en colegio, corría a la casa, comía como podía y volvía a salir. No creo que eso no sea ni siquiera bueno para la salud. Sí, ahora hay dos versiones. Ayer veía los comentarios. Unos dicen, nos van a destruir a la familia. Se incorporan al almuerzo, que es la hora donde nos unimos todos, conversamos, estamos juntos. Es cierto, o sea, hay una tradición en nuestro contexto urbano porque son espacios pequeños. Si uno en México ve en Colombia o en Venezuela o en algunos otros países en Europa, ya las distancias de la unidad educativa al domicilio no dan para ir y volver. Y por lo tanto, el sistema normalmente es de ocho horas. Ingresan siete de la mañana, están saliendo a las cuatro de la tarde aproximadamente y tienen todo el sistema de desayuno y almuerzo escolar. En Venezuela yo visité, se denominan escuelas bolivarianas, un nuevo estilo de escuelas que se están desarrollando con la incorporación de sistema completo, horario completo, más el componente de desarrollo de la parte técnica. Y ahí, por ejemplo, lo que han hecho es habilitar el tema de comedor y cocina. Y se han organizado bajo ciertas modalidades, incluso los papás y mamás participan en el contexto de lo que es el apoyo de una educación continua. Lo que les decía, el principal objetivo es el tema de mejorar la calidad educativa. Alguien ya dijo, no es aumentar horas lo que nos va a mejorar en nuestra educación, es cierto. El aumento de horas tiene que estar ligado necesariamente a la modificación de la currícula. ¿Qué vamos a enseñar? Si no modificamos eso, tampoco va a avanzar. Y el tercer componente es el tema de capacitación al maestro. El debate de algunos maestros de que no hay problema, trabajamos más horas y nos pagan, ahí creo una confusión. El presidente no ha planteado que trabajen más horas los mismos maestros, sino que se amplíe el horario de estudio. Ese es el objetivo principal. Perdón, ministro, pero si me permite, yo justamente quiero mostrarles lo que decían los maestros en Cochabamba, hablando del salario. La calidad de la educación no depende de la cantidad de horas que se trabaja, depende de la naturaleza de la reforma. Los maestros están de acuerdo en incrementar las horas de clases, sin embargo le piden al gobierno también incrementar los salarios. Miguel Hora, ejecutivo de los maestros urbanos en Cochabamba, señala que hora trabajada debe ser hora pagada. Que amplíen, pero que amplíe también los sueldos. No puede ampliar el horario sin ampliar los sueldos. Hay una regla en el magisterio, hora trabajada, hora pagada. Por su parte la iglesia pide que este tema sea todavía analizado, que no se apruebe de manera rápida y se consulte el proyecto con los padres de familia. Es un tema que habría que proponerlo, pero sin prisas, no querer aprobarlo ya y al final que todos tienen que aceptarlo. Hora trabajada, hora pagada, dicen los profesores. A ver, ministro, yo no quiero, no soy nadie para aclarearlo al presidente, pero me imagino lo que él planteó es, ese sería el objetivo, vamos caminando. Y en la educación los objetivos son a mediano y a largo plazo. Me imagino que esto obligará a generar infraestructura en cocinas, en comedores, en talleres, para todas las unidades en todo el país. Efectivamente, el proceso que debemos llevar adelante a partir de ahora es generar una adecuación a este planteamiento de aumentar las horas de trabajo. En algunos lugares no hay problema, primero porque ya están trabajando las siete horas. Hay unidades educativas fiscales, por ejemplo, en el campo, en zonas de provincia, Iotala, Sefirbera, que ayer también estaba explicando su modelo educativo en el encuentro pedagógico, la señorita Doris, la directora, ella, por ejemplo, mostraba que en su unidad educativa se trabaja ya ocho horas. En la mañana pasan clases de humanística y en la tarde pasan clases de técnica. El modelo educativo que tiene esta unidad educativa es bellísimo. Uno entra y tiene plantaciones de maíz, tiene carpas solares, un poco más allá los almácigos, más allá toda la producción de hortalizas, más allá tiene talleres, textiles, metalmecánica, carpintería y automotriz, electricidad. Más allá tiene toda la estructura de producción pecuaria. Tiene ganado lechero y producen leche, queso, que se vende en sucre. Y los bolivianos y bolivianas que nos ven en sucre deben decir, sí, es realmente muy bueno el queso, muy buena la mantequilla, tiene mucha tradición. ¿Lo producen los propios chicos? Como parte de sus prácticas, producen toda la parte de muebles, que la vez que yo estuve estaban terminando de producir 100 mesas y 1000 sillas para un proyecto que estaban vendiendo a municipios de Sucre, de Chukisaca. Y esto nos muestra que hay una posibilidad. En otras, como el caso del Colegio Budávila, que tiene una gran demanda y tiene una gran población estudiantil, por más que el presidente ha construido un nuevo bloque a través del programa Evo Cumple, falta espacio. Igual hay que distribuir en la mañana y en la tarde el grupo de estudiantes. Ahí sí tenemos que encontrar soluciones. ¿Cuáles son las alternativas? Que eso ya se está trabajando y ha habido algún avance. En vez de crearle a la unidad educativa una nueva infraestructura, ¿por qué no crear un centro tecnológico que sea el que distribuya los horarios? Y por lo tanto el estudiante pasaría clases trasladándose de su colegio al centro tecnológico, que tiene que ser distribuido en un espacio geográfico adecuado, pasa clases y vuelve al colegio. De esta manera tendríamos la posibilidad de generar alternativas para poder desarrollar la complementación de horarios. ¿A dónde estaría dirigida la mirada en torno al tema de aumentar las horas? Uno es el área técnica, que ya se va a incrementar el próximo año. Estamos justamente analizando ahora y el planteamiento del presidente ratifica lo que decía usted, el tema del objetivo. Una hora y media para formación técnica, en todo lo que va a ser la formación del bachiller técnico. Y una hora para el fortalecimiento y ampliación y la reafirmación, aplicación en práctica de física, química, matemática. El área científica, el presidente ha planteado, su discurso es bien completo. Educación tiene que trabajar el tema de contra la violencia contra la mujer, la violencia entre los propios estudiantes, el contexto de valores, el contexto de valorar lo nuestro e incorporarlo dentro del contexto educativo. Y ahí adiciona el componente del aumento de horas, ligado a un tema que para él es un elemento importantísimo y es el de contar con científicos en Bolivia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde los más pequeños, desarrollando una concepción vinculada al ámbito científico, en lo que sea progresivo en su incorporación, hasta llegar a las universidades que aporten con conocimientos y con investigadores. Pero, ministro, la pregunta que salta ya en la familia es ¿cuándo? Juan Carlos nos hablaba de la posibilidad, la visión de que eso no es inmediato porque nos va a llevar tiempos de adaptar, construir, reformular. Pero, ¿hay la posibilidad de que ya este 2014 alguien empiece con ese sistema? Lo que dividimos en tres grupos, los que ya han empezado, a ellos les estamos validando y reconociendo todo el tema de formación técnica. Porque el próximo año ya tienen la estructura, incluido sistema de alimentación escolar complementaria, desayuno y almuerzo. ¿Dónde se tiene la estructura? En esta unidad educativa, Cefir Vera, que tiene un comedor para 200 personas, 200 estudiantes internados. Tenemos en Borosú, el CETE en Borosú, como se llama, es un centro de educación técnica. Tenemos Colonia Piraí, que tiene una particularidad diferente, pero ya trabaja con una cantidad de horas. No son privadas. Fiscales. Son fiscales. Ese es el primer grupo, los que ya tienen y les vamos a validar y reconocer estas horas de trabajo y obviamente su característica. Segundo, los que sí tienen posibilidad, es decir, que trabajan en un solo turno. Los que están trabajando en un turno vamos a poder habilitar inmediatamente en las tardes los complementos técnicos y los complementos de ampliación de horario. Y el tercer grupo son los que no tienen posibilidades de ampliación. A ellos tenemos que dirigir la mirada para alternativas. El tema de infraestructura y el tema de alimentación son dos aspectos materiales. Complejos, difíciles, se necesita inversión, se necesita mucho presupuesto, pero desde el punto de vista material no son imposibles. La pregunta es, ¿queremos que mejore la educación? Sí. Por lo tanto, necesitamos, uno, mejorar la formación de los maestros, que es lo que se está trabajando ahora con el Profocom. Necesitamos mejorar las condiciones generales de estudio, infraestructura, equipamiento, laboratorios, y necesitamos hacer un complemento como el tema este de ampliar la cantidad de horas. Ministro, queremos darle la bienvenida a nuestros colegas de Santa Cruz de la Sierra, que quieren ser parte de esta entrevista. Adelante, por favor, Nardi, estamos con el señor Ministro de Educación, hablando sobre esta modificación horaria, calidad y cantidad, digamos, en clases para los chicos. Adelante usted con su pregunta. Gracias, Juan Carlos. Gusto poder saludarlos desde Santa Cruz. Lo mismo para el ministro. Hemos escuchado atentamente lo que él hablaba de esta ampliación del horario escolar. Y nuestra consulta va sobre estos dos temas que él hacía ya mención, infraestructura y alimentación. Son dos puntos en los que se tendrá que trabajar. Y yo consulto, ¿será posible que en la alimentación y la infraestructura pueda estar acorde para poder hacer esta ampliación ya en esta gestión del 2014, ministro? Porque las alcaldías han hecho un presupuesto, me parece, si no estoy equivocada, lo han hecho de manera anticipada, es decir, para el próximo año, para la gestión 2014. No sé si esto sería accesible. ¿O cómo funcionaría? Bueno, en este momento, por ejemplo, en algunos municipios de Tarija, en otros municipios de Chuquisaca, los que conozco, ya se trabaja con almuerzo escolar. Ya han empezado hace dos años atrás aproximadamente proyectos de desayuno escolar, merienda y almuerzo escolar. Esta experiencia en estos municipios es importante recuperarla y traducirla en propuestas que sean universalizadas. Uno de los grandes problemas que tenemos, y eso es lo que nos ha pasado un poco en la Ciudad de La Paz y en el contexto urbano fundamentalmente, es que cuando vemos los colegios de nuestros niños, en caso de Santa Cruz, el Nacional Florida, por ejemplo, que es muy parecido al contexto de Lugo de Ávila, una sobredemanda, una gran cantidad de estudiantes pasan en tres turnos, etcétera, falta mucho espacio, uno dice, ¿pero dónde vamos a aumentar más horas? ¿dónde vamos a aumentar más infraestructura? ¿y cómo le vamos a poner desayunos o almuerzo escolar? No hay campo, no hay posibilidades. Lo que ahí tenemos que hacer es diseñar estrategias que puedan permitirnos lograr el objetivo, lo que decía Juan Carlos es un objetivo que se ha planteado, y hacer que esto sea de acuerdo a las condiciones. Lo que les decía, en estos colegios en donde no hay espacio, se va a tener que habilitar espacios. De repente, no para una nueva unidad educativa, sacarla de la tarde y llevarla a la mañana, porque si el papá tiene inscrito a su niño en la tarde, es porque de repente horarios, trabajo, etcétera, le plantea así. El tema está en que hay que crear un nuevo espacio en donde las actividades complementarias, para llegar a las siete horas, sean en otro espacio de infraestructura. Ya estamos en el Alto, en la zona sur, en el Alto de La Paz, del Departamento de La Paz, en Cochabamba, en la zona sur, y en el Plan 3000 de Santa Cruz, ya se están diseñando, para empezar a construir el próximo año, los tres primeros módulos tecnológicos. Grandes centros con laboratorios, con talleres, y además el proyecto incluye el transporte escolar, para llevarlos a los niños o a los jóvenes de su colegio a la unidad y de la unidad, o al centro tecnológico y devolverlos al colegio, a la unidad. ¿Para qué? Para que el papá no tenga el otro problema. Uy, ahora voy a tener que ir en la tarde, voy a tener que pagar movilidad, no tengo dinero, el transporte caro, etcétera. Entonces, se está diseñando, en el caso de las ciudades, y hay que reconocer el proyecto de Percy Fernández en el contexto de lo que fue los módulos educativos, es decir, tres unidades educativas dispersas, las ha concentrado en un módulo. Fue un modelo muy interesante para resolver los problemas de espacio en ciudades. Ese sistema de los módulos es lo que queremos aplicar en el contexto de los centros tecnológicos. El presidente ha lanzado el desafío. Tenemos que empezar a recuperar, no solamente horas por horas, sino recuperar espacios de tiempo dedicados al estudio, para que nuestros jóvenes se dediquen una mayor cantidad de tiempo a mejorar sus condiciones de formación y obviamente se alejen de elementos que de repente no son los más positivos. Ministro, ayer usted nos decía en la radio que ya el próximo año se va a comenzar esto, en el área rural, que es el lugar más apto para que se pueda arrancar con esta ampliación de horarios, ¿es así? Sí, hay regiones en donde incluso la habilitación de los componentes técnicos ya está muy avanzado. Los municipios han donado, en Corque, si no me equivoco, 50 hectáreas de tierra al colegio y 50 cabezas de ganado camélido. ¿Para qué? Para que ya se habilite lo que es el componente de formación técnica en temas de veterinaria, zootecnia y pecuaria. Hay otros colegios que ya han comenzado en la zona de Chapare a habilitar espacios para poder desarrollar actividades complementarias. Lo que el presidente ha podido apreciar cuando lo que nos comentaba al vicepresidente en la preparación de lo que iba a ser el tema del discurso, uno, su experiencia personal, cuánto él estudiaba y segundo, cómo en otros lugares ya se está planteando este tema. Universalizar esto para todos los colegios y que no sean solamente los privados los que pasen 7, 8 horas de clases, que tengan reforzamiento en matemáticas, en física y en química. Él lo que plantea es que todos tengamos a nivel de nuestra educación fiscal y privada las mismas condiciones. Ministro, Santa Cruz quiere volver a preguntarle a usted. Adelante, colegas, por favor. Sí, gracias, Juan Carlos. La consulta ahora para los docentes, para los profesores. Entendemos que hay una capacitación para ellos. ¿Se va a contar con más ítems, ministro, para los profesores? ¿Cómo va a ser el modo de trabajar con ellos? Sí, se va a contar con más ítems. En este momento, por ejemplo, estamos disponiendo cerca de 600 ítems. ¿A nivel país? A nivel país. En este momento, para el área de formación técnica. El próximo año vamos a adicionar cerca de 600 ítems. 1,200 ítems es casi el 50% de lo que cada año disponemos para el total de ítems y de nuevos maestros en el sistema educativo para crecimiento vegetativo. Ahí nos entregan 4,000 ítems. 2,000 van al crecimiento vegetativo, es decir, la nueva población que necesita nuevos cursos. Y 2,000 van a lo que es la aplicación de la nueva ley, la nueva currícula. De estos 2,000 ya hemos distribuido para los temas de primero de primaria y primero de secundaria en una priorización. Había papás que pagaban y la pena es que pagaban en los lugares más lejanos porque ahí no llegaba el profesor. Y por lo tanto, para que llegue, daban una cuota de 5 bolivianos, un boliviano o 10 bolivianos y le daban un sueldo complementario. O le daban un sueldo porque no había maestro. Ya se ha cubierto una gran cantidad de estos problemas. Segundo, hemos dispuesto la creación de los ítems, de estos 600 ítems, el próximo año 600 más. Son 1,200 ítems que vamos a disponer para la formación técnica nuevos. Ministro, yo tengo una consulta. Yo comparto plenamente la posibilidad de que los profesores se olviden del fantasma de las tareas y que los chicos hagan todo en clase. Y que vuelvan a la casa a relajarse y descansar. Pero esto tiene que ver muy de cerca. Primero controlemos las 5 horas dándoles calidad de educación. Y yo creo que está usted en ese proceso. Los congresos de educación, las reflexiones que se están haciendo, los saberes y experiencias van a controlar primero esas 5 horas. Formando mejor a profesores. Tratando de que la calidad de la educación es lugar. Cantidad no es calidad y eso usted y yo lo sabemos. Y en educación eso es muy difícil. Entonces, como parte de este proceso, estoy colocando palabras en usted. Estaríamos pensando en que en esta primera fase, digamos, vamos a mejorar esas 5 horas. Y una vez que las tengamos consolidadas en cuanto a contenidos, buen nivel de profesores, vamos a pensar en esto como una segunda etapa. Sí, y miren, yo tengo aquí a pulso lo que he recogido del discurso del presidente. Lo que les decía. Él plantea que el tema de las olimpiadas es un referente importante en torno a lo que ha estado pasando en fiscales y privados. Los privados nos llevan cerca del 70-60% de las medallas. ¿Olimpiadas científicas? Científicas, de física, química, matemáticas. Y obviamente esto nos muestra que hay un mejor nivel de formación. El presidente dice que el nivel fiscal tiene que tener el mismo nivel de formación. ¿Qué implica? Mejorar y capacitar a los maestros. Y ese es el otro planteamiento que nos está haciendo. Ha planteado temas muy fuertes. Por ejemplo, le dice, maestros del área rural, no les quitemos un día de trabajo o dos días de trabajo a los alumnos. Es decir, cumplamos los días que corresponden. Porque el maestro rural sale a cobrar su sueldo una vez al mes y utiliza como ya una conquista social dos días. Se sale el jueves y regresa el lunes. Y esto obviamente reduce la cantidad de días. Y el otro tema que ha planteado es el tema de que el maestro que está produciendo textos pueda tener la opción de incorporar sus textos publicados por el ministerio, por el gobierno, por las alcaldías. Ya hay varios. Entonces, hay un planteamiento integral. No es solamente, y eso es bien importante recordarlo, un tema de aumentemos las horas de estudio y hemos solucionado el tema. Es mejorar la capacitación del maestro, mejorar los contenidos, y eso implica lo que decía usted, Juan Carlos. Es decir, hacer que lo que tenemos en este momento se pueda tener el mejor resultado. Y eso implica el de generar una nueva concepción. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Ayer escuchaba a un periodista que decía, ¿cuánto nos ha quedado de lo que hemos estudiado en colegio? Y uno hace un recuento ahorita a ver qué he llevado, geometría analítica, en mi área de ministro de educación, en qué la aplico, ¿no? Y uno se pone a pensar, en el área de comunicación, en qué la aplicamos la geometría analítica. Cálculo uno, por favor, todos los días, profesor. Exacto. Y de pronto uno dice, si no hubiera llevado eso, pero hubiera llevado más el área social, de repente hubiera sido mejor. No, porque la formación que se da es una formación general que nos sirva para cualquier área en la cual nos vamos a desarrollar. El problema está en que si uno agarra la materia de manera teórica, no nos va a servir de nada. Pero si el maestro tiene la capacidad de aplicar eso, en este centro, Sefir, verá, les enseña geometría analítica, pizarra todo lo que son las formas geométricas, etcétera, cómo se calcula el área. ¿Cómo aplican eso? Se van al campo, se van ahí a la tierra. Y el maestro les dice, diseñen un rectángulo que tenga un área de tal dimensión. En piso. Exacto. Hacen la medida del área y les dice, ahora hagan cálculo de producción. Si van a poner la semilla de esta distancia a esta distancia y comienzan a poner la semilla, ¿cuánto nos produce? Tanto. Hagan cálculo, ¿cuánto van a obtener de producción? Imagínense un muchacho que es de condición campesina, va a volver a la producción agrícola con su familia o va a proyectar su empresa agrícola, va a tener una capacidad de que lo que le enseñaron geometría analítica lo aplique. Cálculo de áreas, cálculo de producción. La idea es justamente eso, mejorar el contenido, hacer que se aplique y a partir de ello ir aumentando las horas en el área de matemáticas, física y clínica, que es lo que más necesitamos en este momento, mejoramiento de la calidad educativa. Escuchábamos justamente al representante de la Iglesia Católica que decía, no, está bien que lo piensen, que lo analicen, pero es con tiempo. Es así y yo tengo la impresión de que la mayoría de los colegios que tienen que ver con la Iglesia Católica tienen ya este sistema, solo que, bueno, como les explicaba, tienen que volver a casa a almorzar y volver a los módulos en la tarde. Exactamente. Uno de los temas... O sea, ellos ya lo tienen, el sistema. Sí, el sistema... ¿Cuál sería el problema? Fe y Alegría, Don Bosco, los colegios salesianos, etcétera, son sistemas que ya han implementado sistemas de doble turno o turno completo. Por lo tanto, son modelos muy bonitos para aplicarlos. Lo que nosotros siempre les hemos planteado es, lo que queremos es universalizar ello. Con Fe y Alegría tenemos un convenio que nos permite recoger sus experiencias. Ellos trabajan, por ejemplo, con niños preescolares, toda la parte de educación en familia comunitaria. Las yachayhuasis son experiencias en torno a lo que es la atención de la familia en comunidad y, obviamente, al niño en ese contexto. Es un modelo muy bonito. A través de sistemas internados, sistemas de alimentación complementaria, tienen todo el sistema de Escuelas Fe y Alegría con una particularidad. Cada una de las congregaciones tiene un estilo y una forma de desarrollar Escuelas de Cristo. tiene otro. Escuelas de Cristo es más vinculada al ámbito productivo y así sucesivamente. Por lo tanto, ellos ya tienen una experiencia. Lo que estamos queriendo es que esa experiencia se universalice a nuestros colegios fiscales. Juan Carlos nos decía, progresivo, paulatino, sí. No va a ser el próximo año la pregunta. Las alcaldías, ustedes ponen la mitad de su presupuesto para nueve y una estructura. 2014 no. Empezamos. Hay alcaldías que ya lo han hecho, ya han programado. ¿En el 2015 ya podrá ser una norma para todos? Sí. Ministro. Perdón, Páquipe, pero no sé si está bien separar el área rural y el área urbana, más o menos, o no. Leía una crítica que me hacían de una explicación. Sobre el tema este, no urbanizar el área rural ni ruralizar el área urbana. Lo que decimos es, cada espacio tiene particularidades. El caso del espacio rural es, por ejemplo, la distancia. Para ir al colegio se tiene que caminar. Hay otros lugares que tienen transporte escolar, pero son distancias largas. Mínimo media hora de caminar o de transporte o una hora, hora y media. Cuando son dos horas ya se tiene que ir pensando en una escuela más cercana a la comunidad. En la ciudad tenemos áreas también diferenciadas. El centro de la ciudad o los que vivimos relativamente cercanos, siempre tendemos a tener a nuestros hijos en colegios cercanos. Por lo tanto, no hay mucho problema. Por eso hacemos una diferencia más que todo en condiciones y no en calidad. Porque ahora un tema que es importante. Las normales se han convertido en escuelas superiores de formación de maestros. Ya no son técnicos superiores, ahora son licenciatura. El próximo año, el 6 de junio, tenemos la primera promoción de 40 mil maestros licenciados formados en el nuevo modelo educativo. 40 mil. El próximo año. El próximo año va a ser la titulación más importante. Con esto termino, Juan Carlos. Y lo que se está haciendo a eso es complementar con los elementos vinculados a las modalidades de adecuación a cada una de las regiones. Pero los contenidos, las currículas, la formación de maestros ahora es única. Ya no se diferencia entre normal urbana, normal rural. Y esto queremos que ya no se diferencie lo que es la enseñanza en área urbana y rural. Ahora, es mucho más fácil aplicar esto en el ciclo medio, por ejemplo, en los más grandes que en el ciclo básico, ¿verdad? Entonces, por ahí la progresión también podría ir por ese lado. Los chiquitos hasta, no sé, pues que tienen 11 o 12 años, tienen una formación quizá en un turno, y a partir de los 12 años, cuando ya son grandecitos, y quizá hasta se pueden movilizar solos dentro de las ciudades, estoy pensando en las ciudades, podrían entrar a este tipo de formación, ¿verdad, ministro? En realidad es justamente eso. No puede ser... Mire, le estoy dando con todas. Vigo completo. Con mucha precisión. Nos hemos puesto de acuerdo antes de venir a la entrevista. En el sistema educativo, el tema de la edad es un factor determinante. Por eso es que en primaria se trabaja con un maestro o una maestra por curso. Y en primero de primaria, primero a tercero, el sistema es cerrado. Es un sistema de unidocente. Ya después comienzan a aplicarse algunos otros elementos complementarios. Y en sexto de primaria ya se comienza a abrir las materias o asignaturas. En secundaria es ya no por maestro, sino por asignatura, por disciplina o por área. Entonces, sí, va progresivo el crecimiento y el aumento de las horas. En los primeros cursos será muy poco, o incluso de repente no se aumente horas. En tercero, cuarto, quinto de primaria ya se irán ampliando básicamente en lo que son las partes de aplicación práctica. Lo que se llaman experiencias socioproductivas que deben incorporar los maestros para que el niño reafirme lo que el maestro le ha enseñado. Y el tercer componente es ya en secundaria. ¿Dónde va a entrar el incremento de horas con el complemento de la modificación curricular? En secundaria. En primaria se mantiene la estructura normal. Anoche llegué y mi nieta, espera, no me estoy escuchando, se me enoja. Mi nieta Valentina me dice, abuelito, dice que nos vas a aumentar las horas. ¿No quieres almorzar conmigo nunca más? Con las manos así en la cintura, ¿no? Ahí sí que a temblar. Evo Morales, Evo Morales, la nieta que le diga. El abuelo. ¿Cuál fue la respuesta? No. Sí.